A los suyos vino y los suyos le rechazaron, sacrificio vivo Él es el cordero inmolado, quizás habrá sentido la decepción Pero fue por su gran amor que el mundo trajo salvación Por eso para mí no es culpable, libérenle, libérenle Él es un hombre inocente, libérenle, libérenle Él se entregó hasta la muerte, libérenle, libérenle Él es un hombre inocente, libérenle, libérenle Se entregó hasta la muerte, fue llevado y presentado ante la multitud Todos decían crucifiquen a Jesús, menospreciaban los más filas de los hombres Es aquel que los profetas dijeron que era sobre todo un hombre Él nunca se arrepintió, en su corazón ardía la pasión Por su llaga brotaba el dolor, y más cuando su amigo creo que se lo negó Pero él no tenía que hacerlo, pero por su amor lo hizo Su gran amor me dio salvación Y ahora entiendo el aprecio de sus sacrificios Yo por medio de una nueva redención Libérenle, libérenle, él es un hombre inocente Libérenle, libérenle, se entregó hasta la muerte Libérenle, libérenle, él es un hombre inocente Libérenle, libérenle, se entregó hasta la muerte Libérenle, se necesitaba por hecho su sentencia Nadie creía en su inocencia Por la influencia de la arrogancia El pueblo lo trataba con total indistinguidad Después de tantos años, todavía le seguimos haciendo daño Ignorando el sacrificio que nos hizo libres Por eso para mí él no es culpable Él no tenía que hacerlo, pero por su amor lo hizo Su gran amor me dio salvación Y ahora entiendo el gran precio de sus sacrificios Su amor me dio nueva redención A los suyos vino Y los suyos le rechazaron Sacrificio vivo Él es el cordero y volado Y se sabrá sentido la desacción Pero fue por su gran amor Que al mundo trajo salvación Por eso para mí él no es culpable Libérenle, libérenle, él es un hombre inocente Libérenle, libérenle, se entregó hasta la muerte Libérenle, libérenle, él es un hombre inocente Libérenle, libérenle, se entregó hasta la muerte Y conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres Y Jesucristo es la verdad que todos debemos conocer Ella en la mesa de él Muchas gracias Gracias a ustedes